El Comandante General de Mejorso 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 Con los primeros acordes del himno nacional argentino Se realiza la apertura formal de esta ceremonia En homenaje a los militares caídos por actos de la subversión La CGT rendirá homenaje a los miembros del ejército caídos víctimas de la subversión El Regimiento de Infantería 3 y el Regimiento de Granaderos a Caballo La CGT rendirá homenaje a los miembros del ejército caídos en la lucha contra la subversión apatria en defensa de las instituciones de la nación. La misma ha sido instalada en la plaza de los integrantes del ejército caídos a raíz de los actos de subversión. Contempla la misma el señor Segundo Bienvenido Palma y el Teniente General Anaya, junto a ellos El Ministro de Defensa Nacional, señor Adolfo Mario Sabino Y el Ministro de Trabajo, señor Ricardo Otero En este instante, la banda del Regimiento 1 de Infantería Patricios realiza un toque de silencio. Gracias. 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 Recibe en este instante el general Anaya. Recibe el general Anaya al Ministro de Defensa Nacional, adolfo Mario Sabino, al cual se le rinden los honore protocolares de su cargo. Gracias. El ministro de Cultura y Educación, doctor Iván Isevich, toma lugar junto a los integrantes del Consejo Directivo de la CGT y de la mesa de las 62 organizaciones. Entre ellos vemos al señor Casildo Herrera, a Segundo Bienvenido Palma, a Lorenzo Miguel, a Adalberto Wimmer y otros. El general Anaya, acompañado.